Ejercicios parecidos por aquí y más vídeos en esta página que te lo dejo ahí abajo en la descripción. El promedio se ha ido dividiendo la suma de todos estos números entre la cantidad de números. Ahora, para interpretar, primero tenemos que saber qué representa cada uno de estos números y para ello leemos por acá. Dice, puntajes en el curso de matemática en estudiantes de administración que pertenecen a la Universidad de Manchester. Entonces, ¿cómo interpretaríamos? Decimos, el puntaje promedio en el curso de matemática que representa a los estudiantes de administración que pertenecen a la Universidad de Manchester es 58,1875 puntos. Es decir,